Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es María Paula Gago, soy profesora en la Facultad de Diseño y Comunicación. Me toca coordinar esta comisión, que se titula 20, Investigación Académica. Es un verdadero gusto poder participar como expositora también y como coordinadora, así que agradezco nuevamente a Alejandra Guardia, que es la coordinadora general, por haberme convocado. La verdad que es un espacio que siempre disfruto mucho, el del Congreso de Enseñanza, porque me enriquece y me llevo muchos aprendizajes en serio, porque son de distintas casas de estudio, de distintas disciplinas, somos de distintos países, así que la verdad siempre resulta un espacio muy enriquecedor. Ahora voy a hacer la presentación formal del Congreso, pero antes de meterme con eso, quiero recordarles que tenemos por cada exposición 10 minutos. Me van a odiar, perdón, pero voy a ser estricta con eso. Lo que vamos a hacer es, ustedes empiezan a exponer. Cuando yo veo que ya les pasan 5 minutos, les aviso por el chat, te quedan 5 minutos. Y cuando ya se van acercando al tiempo, hago otro aviso por chat, y si no, hablo el micrófono y les digo, ya están en tiempo. Esto lo hacemos para que todas las exposiciones realmente cuenten con sus 10 minutos, podamos aprovechar el espacio de trabajo de la comisión, y además nos sobran algunos minutitos para hacernos sugerencias, comentarios, preguntas, dudas, entre otras posibilidades que puedan llegar a surgir. Así que bueno, hecha esta aclaración, ahora sí les doy la bienvenida a la 15ª edición del Congreso de Enseñanza del Diseño. Su gestión se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El Instituto abarca tres áreas, formación de posgrados, maestría, doctorado y postdoctorado multidisciplinario en diseño, realiza actividades de investigación, que son las que se llevan adelante en el programa de investigación con sus más de 25 líneas de investigación, que luego se publican en la revista Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. También se realizan actividades de discusión y proyección, como este Congreso, la red de investigadores en diseño, a la que les invitamos que se sumen, porque es una red abierta, digamos, para visibilizar, fortalecer lazos de cooperación, entre otras cuestiones. En síntesis, desde las muchas actividades que se hacen desde el Instituto, se ofrecen capacitación de posgrado, hasta postdoctorado, publicaciones para distinguir las investigaciones, y un espacio como la red de investigadores, a la que sumarse y dar a conocer, digamos, nuestros trabajos. En este sentido, el Congreso, este, es un espacio de discusión y proyección, tiene como finalidad compartir experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e institucionales destinados a enriquecer la formación de los diseñadores del continente e impactar favorablemente en la calidad del esparciso profesional de todas las áreas del diseño y la comunicación. Entonces, en este marco, ahora sí damos inicio a nuestra comisión, que es la A20, Investigación Académica. Vamos a empezar por la primera exposición, que es la de César Alfonso Arroyo Barranco, Ramiro Cadena Vive e Iván Alonso Liga Hernández, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México. Su trabajo se titula El atractivo visual de los productos basado en las emociones. Cuando quieran... Sí, me escuchan, buenos... Perfecto, se ve perfecto y se escucha perfecto. Cuando quieran. Sí, muchas gracias. Vamos a dar inicio. Estoy aquí poniendo mi cronómetro para ir también teniendo aquí el control de nuestra exposición. Pues muchas gracias, muy buenos días, un saludo muy afectuoso y cálido a todos los colegas de diferentes países desde México. En esta ocasión me tocó a mí permitirme el privilegio de compartirles este trabajo de investigación. Bueno, como ustedes aprecian en la pantalla, nuestro trabajo se denomina o se titula El atractivo visual de los productos basado en las emociones. Bueno, quiero decirles que nosotros pertenecemos a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, área académica de ingeniería y arquitectura. En el posgrado de ingeniería industrial, impartimos clases en la asignatura de diseño y desarrollo producto y diseño avanzado de producto. Soy diseñador industrial de profesión. Y bueno, voy a iniciar con nuestra presentación. Bueno, quiero iniciar con un breve pensamiento de Idea Design Center, que dice que reconocer el vínculo que hay entre personas y objetos nos permite y nos ayuda a diseñar productos más deseables y atractivos. Bueno, pues como introducción a este trabajo, cabe mencionar que en los últimos 20 años se ha ampliado, por llamarlo de esta manera, un cierto debate sobre las emociones en el diseño industrial específicamente, de acuerdo con los autores que se están exponiendo. Y esto nos ha llevado a un aumento en el interés sobre la investigación de los factores estéticos de los bienes de uso cotidianos que tienen impacto en determinados puntos, no solamente desde la perspectiva de usabilidad, sino también desde la perspectiva, por qué no decirlo, de sostenibilidad. Bueno, entre algunos de los autores que hemos consultado en esta temática que es bastante interesante, tenemos a Don Norman, que es un consultor hasta cierto punto conocido en el argot o en el ambiente del diseño emocional, que tiene un par de obras, bueno, no solamente un par de obras, sino más, pero estoy citando este par de obras que son bastante interesantes, que nos hable de diseño emocional y el diseño de las cosas cotidianas, pero con ese enfoque que le da hacia lo que es las emociones. Por otro lado, tenemos al profesor Desmet de la Universidad Tecnológica de Delft y es muy conocido él junto con Stephen Fokinga por una herramienta muy interesante para evaluar los productos desde la perspectiva emocional, que se llama PREMO. Entonces, bueno, este es un pequeño antecedente de lo que es nuestra investigación. Estos investigadores, tanto Fokinga como Desmet, incluso trabajan, además del Instituto Positivo de Diseño, de Diseño Positivo, trabajan también en el estudio de Emotion, donde, bueno, ellos prácticamente ofrecen ciertos servicios hacia lo que son perspectivas del consumidor, diseño conductual y recorridos del cliente. Muy bien. Bueno, pues la metodología de esta investigación se basó básicamente en un tipo de metodología, les podría yo decir, explorativa, en donde se consultaron diferentes fuentes, como artículos científicos, artículos de divulgación, libros, documentos, videos en YouTube bastante interesantes, y que de ahí nosotros fuimos armando nuestro proceso metodológico para ir analizando cada una de estas fuentes e ir rescatando lo más relevante. Bueno, el objetivo también como parte de esta investigación es proponer algún método o instrumento que coadyuve al diseñador a realizar su trabajo de manera más eficiente en este tema. Bueno, de acuerdo con los hallazgos más sustanciales durante la investigación, bueno, como les mencionaba hace un momento, no solamente es la parte como tal de atractivo y deseabilidad, sino también la de longevidad, perdón, ahí me atoré un poquito, pero bueno, la longevidad de conservación, como dice este autor o estos autores, bueno, lo que hacen es que los usuarios lleguen a un cierto apego de los objetos, de los productos, para que estos a su vez tengan pues un poquito más de vida útil, sabemos nosotros que también dependemos de la tecnología, hoy en día pues aunque nos guste demasiado un teléfono celular o un aparato que está vinculado a un fuerte desarrollo tecnológico, pues sabemos que ahí sí dependemos de las actualizaciones, de que este producto deje de funcionar o no, pero bueno, hay productos que aplican a esta parte que también se le llama obsolescencia psicológica del producto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Pues que esta obsolescencia psicológica ayude a que los usuarios o a los consumidores pues de alguna forma conserven sus productos el mayor tiempo posible y se evite así hasta cierto punto, por qué no decirlo, el consumismo. Muy bien, bueno, también dentro de los hallazgos encontramos dos principios muy importantes. Primero, el atractivo visual que tiene que ver con la apariencia física del producto. Lo primero que vamos a observar en un producto es su forma, sus texturas, su color. Se lleva a cabo una función cerebral muy interesante donde nosotros prácticamente estamos percibiendo todas estas características que les acabo de mencionar en los objetos. Y también tenemos otro principio muy interesante que es el principio dos que es la función del producto. Es decir, estas dos se combinan para que estos productos no solamente sean deseables y atractivos desde el punto de vista estético sino también funcional. Y estos, además, como les comentaba de que sean atractivos y funcionales también sean significativos y también tengan esa deseabilidad de uso. Bueno, entonces, las características tangibles y visuales de un producto, que es lo que estamos percibiendo, pues nos dan esta transmisión o esta comunicación de lo que el producto, en este caso, desempeña no solamente desde el punto de vista funcional sino también podemos agregar algunas otras funciones como puede ser también la parte ergonómica. Muy bien. Todo empieza o todo inicia en las etapas tempranas del diseño de productos. Entonces, este esquema nos va a resumir de una manera muy breve lo que es la planeación en sí del producto en esta primera etapa que se llama desarrollo del concepto. Donde básicamente lo que se hace es la generación de todos los conceptos de diseño bocetos, modelos, modelos virtuales donde más adelante vamos a evaluarlos. ¿Cuál es la aportación que hemos hecho hasta el momento como proyecto de investigación? Se generó un método de cinco etapas y ya más adelante, si ustedes tienen alguna inquietud o alguna pregunta para optimizar el tiempo se los podríamos explicar de una manera ya un poquito más detallada. se generó dentro del proyecto de investigación un nuevo método para precisamente evaluar todas esas digamos, regreso a este esquema todos estos bocetos, modelos y 3D y virtuales desde el punto de vista emotivo o emocional. Como resultado también se llevó a cabo el desarrollo de una aplicación para realizar toda esta evaluación de estos métodos. De hecho, quiero comentarles que se llevó a cabo un proyecto un proyecto de aplicación con una empresa que se llama Sons Laboratorios donde se desarrolló de manera experimental el diseño de un gotero infantil dirigido a pequeños, a pequeños menores de entre cinco meses y seis años de edad un diseño de un nuevo gotero medicinal. Conclusiones Bueno, vamos a concluir que el atractivo visual de los productos basado en las emociones va a corresponder precisamente a un arduo trabajo de los diseñadores tanto del punto de vista creativo como del punto de vista metodológico y sobre todo también la colaboración entre diversas disciplinas como la mercadotecnia la psicología y obviamente todas las el argot de disciplinas de diseño como el diseño de la comunicación gráfica por supuesto el diseño industrial diseño de producto y también la ingeniería. Algunas de las referencias que nosotros como les comenté al principio de la presentación aquí tenemos las fuentes que consultamos y pues les agradezco mucho su valiosa atención su tiempo y nada más concluyo diciendo que un gran apego emocional se debe a los atributos que tienen que ver con las evidencias del usuario con el producto es decir que el usuario piense que el producto ha pasado a ser una parte importante de su vida. Idea Design Center muchísimas gracias y son nuestros contactos estamos a sus órdenes. Muchas gracias César impecable el tiempo muy bien la exposición bueno después vamos a volver vamos a reservarnos unos minutos para hacer comentarios bien sí sí la expositora número 2 me parece que no está María Belén Franco no la vi puede ser que esté por eso nombro pero me parece María Belén por ahora me figura ausente ausente perfecto entonces seguimos nos tocaría exponer a quien les está hablando María Paula Gago y Alejandra Saninterio mi colega compañera nosotras somos de la Universidad de Buenos Aires yo también trabajo en la Universidad de Palermo escribimos un texto que se titula herramientas metodológicas para el abordaje de archivos enelográficos ahí la estoy viendo Alejandra yo ahora voy a compartir pantalla probablemente para que no me traicione internet por ahí apague mi cámara sí porque a veces me pasa que me traiciona sí entonces para que no se me ponga lenta la exposición o no se me trabe la voz prefiero apagarme la cámara y después la vuelvo a encender Alejandra hago yo una introducción del trabajo y luego te cedo la palabra como corresponde como les decía nuestro trabajo se titula herramientas metodológicas para el abordaje de archivos enelográficos este trabajo recupera digamos ciertas herramientas teóricas y metodológicas que nosotras trabajamos en una materia que dictamos en común que es semiología en el ciclo básico común y también retomo una serie de problemáticas que trabajamos en el marco de un proyecto de investigación de la universidad de buenos aires sobre la cobertura que realizaron ciertas revistas argentinas vinculadas con espectáculos para públicos infantiles revistas de un por entre otras sobre la guerra de mal bueno este trabajo lo que hace es un pequeño recorte y es presentar estas herramientas teóricas y metodológicas que pueden ser útiles tanto para estudiantes como para profesionales del campo del diseño de la comunicación para poder abordar archivos hemerográficos concretamente revistas nosotras tomamos a las revistas como objeto de estudio partimos de considerar que los medios de comunicación en general y las revistas en particular son actores políticos que buscan influenciar dentro o sea el proceso de tomas de decisiones dentro del sistema político del cual forman parte son formadores de opinión pública y es un concepto tecnológico y sociológico el de medios de comunicación porque no solo hace referencia digamos a las características técnicas de un dispositivo sino que también involucra a los usos y prácticas a los que habilita ese medio de comunicación por eso es también un concepto sociológico en el caso de las revistas bueno se trata de publicaciones periódicas de entregas seriadas son más reducidas que un diario y tienen una página una cantidad de páginas más acotada que un diario generalmente suelen ser semanales pueden ser mensuales también y para clasificarlas utilizamos el concepto de Liceo Verón que es el concepto de género P P viene de productos de la prensa y es un concepto que nos permite justamente clasificar a las revistas de acuerdo o en relación con digamos los fenómenos de competencia en el mercado esto nos permite hablar de revistas femeninas revistas así mismo recuperamos elementos de la teoría de los discursos sociales de Liceo Verón y de la teoría de la invitación y estas herramientas categorías nos permiten fijar posiciones de análisis analizar a los medios tanto desde el punto de vista de sus condiciones de producción que tiene que ver justamente con las reglas de generación de este discurso o con las condiciones de reconocimiento que tiene que ver con su recepción o interpretación analizando las condiciones de producción no podemos deducir digamos las condiciones de reconocimiento cada una de estas condiciones se analizan por separado y luego también fijamos niveles de análisis abordamos al cuerpo en tres niveles temático los contenidos retórico que tiene que ver con el qué con las formas expresivas y lo enunciativo que tiene que ver con el efecto de eso y aquí les cedo la palabra Alejandra que ya va a contar justamente una forma de aplicar fundamentalmente desde el punto de vista de la retórica estas herramientas para el análisis de corpus semiográficos y concretamente revistas y tomamos el caso de María cuando quieras Alejandra tenés seis minutitos perfecto bueno gracias Paula buenos días buenas tardes a todos muchas gracias por darnos este espacio también bueno como dijo Paula dentro de lo que es la materia semiología nosotras estamos trabajando específicamente el corpus de las revistas que circularon en 1982 para representar la guerra de Malvinas y uno de los abordajes posibles dentro de todos los que bueno nosotros vamos a presentar tiene que ver con la presentación o el abordaje retórico para pensar cómo discursivamente se fue construyendo este relato que en algún momento incluso pretendió ser histórico político lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto que señaló Paula respecto de la influencia de los medios masivos de comunicación en general y específicamente sobre todo teniendo en cuenta la época la importancia la influencia de los medios gráficos específicamente de las revistas por todo lo que desde su tecnología podían llegar a aportar como testimonio no tenemos que olvidar que los medios gráficos funcionan como un medio ¿no? de lo que podríamos denominar memoria colectiva si nosotros tenemos en cuenta la definición de Maurice Holbach tenemos que pensar que esta memoria colectiva recupera y hace referencia a los relatos tanto de los sobrevivientes de los hechos traumáticos de los hechos históricos sino también a la recopilación de lo que denominaríamos discursos hegemónicos sobre todo teniendo en cuenta el concepto hegemónico de Gramsci ¿verdad? entonces las revistas buscaban en este en este momento generar una conciencia colectiva que permitiera recuperar y crear una imagen de lo que estaba sucediendo en la guerra en particular entonces tenemos que pensar retomando lo que dijo mi compañera en la presentación que entre otras cosas si bien los medios masivos de comunicación no son y no funcionaban específicamente en este momento como lo que Althusser denominaba aparatos ideológicos del Estado porque no lo son si transmitían y funcionaban como ese generador y transmisor de conciencia ideológica colectiva que se quería transmitir y configurar socialmente especialmente a través de la creación de un nuevo significado para el significante Malvinas entonces nosotros pensamos vemos que hay una creación del significante Malvinas con un significado colectivo es decir cada vez que se mencionaba lo que remitía este signo era a una idea de unidad por lo menos para el pueblo argentino y esto se ve sobre todo en el ámbito retórico en la construcción de lo que en la retórica sobre todo desde el punto de vista de la escuela francesa de análisis del discurso lo que se denominaría etos que es la imagen del orador del locutor y nosotros vemos en absolutamente todas estas publicaciones que tenemos acá y obviamente en todas las de la época que hay un etos colectivo un etos de unidad de hermandad que por supuesto estaba impostado como lo vemos bueno sobre todo a través del uso de la primera persona del plural hay un sentido una idea de insisto pensar este signo Malvinas siempre desde el punto de vista de la unidad y entonces se crea en esos lectores la conciencia de que estamos todos igualados y hermanados esto se abona no solo desde lo discursivo es decir desde lo lingüístico sino también a través de las imágenes transmitidas en las que por supuesto los soldados están juntos y sobre todo están siempre en actividad en lo que desde lo gráfico se denomina transaccional y justamente en la creación de esta imagen y sobre todo de transmitir este discurso de unidad se corrobora se arma se termina de armar con lo que retóricamente discursivamente se denomina patos que es la apelación a la emotividad del interlocutor entonces cuando nosotros vemos este tipo de géneros y la literalización sobre todo de lo histórico en los medios masivos de comunicación siempre vamos a ver que se está buscando un patos en el que se conmueva ese lector que además identifica en Malvinas esta unidad particular de la que se va a sentir parte como si fuese una causa común que en efecto lo sigue siendo nosotros tenemos en cuenta a la hora de analizar obviamente estas tanto los titulares como el desarrollo de las diferentes notas que hay una pretensión de construir narrativamente y literariamente también una idea un poco más romántica en ese sentido pero romántica en esos términos de emotividad como mencionábamos y esto lo analiza muy bien perfecto entonces ya voy cerrando la idea de generar esta conciencia colectiva y que sobre todo sobreviva en la memoria a través del tiempo y para cerrar esto que menciona Sartre que es sumamente importante la idea de crear sobre todo la imagen simbólica para que quede en ese consumidor que además va a volver a consumir las revistas a ese lector que va a volver a consumir porque necesita completar la historia y bueno a modo de cierre esto de pensar diferentes modos de construir sociosemánticamente el análisis del relato histórico de Malvinas como causa obviamente como no sé si Paula querés cerrar vos con otra cosa si no yo ya cerré mi minuto estamos perfecto estamos perfecto perfecto más allá de Malvinas la aplicación también de mostrar estas herramientas metodológicas todo lo que nos permite digamos relevar y explorar en este tipo de corpus excelente Alejandra perfecto muchísimas gracias gracias a ustedes voy a prender la cámara como corresponde Belén se sumó que es la expositora que mencionábamos y no estaba Belén estás por acá sí acá estoy muy bien entonces te presento Belén María Belén Franco es de la Universidad Nacional de Córdoba de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño su trabajo se titula El diseño en Argentina aportes para pensar el campo del diseño desde la institucionalización de la disciplina cuando quieras María Belén tenés 10 minutitos yo te voy avisando cuando te faltan 5 cuando ya te va llegando el tiempo para que puedas ir cerrando tu exposición cuando quieras no más bien bueno perfecto denme un minutito que tranquila comparto pantalla bueno buenas tardes a todos y a todas yo soy Belén Franco como recién les contaron y estoy desarrollando mi tesis doctoral en estudios sociales de América Latina no pregunté si están viendo la pantalla correctamente se está viendo perfecto gracias bueno y en el marco de esta tesis doctoral en donde estoy estudiando los sentidos que construyen los profesionales del diseño en lo que es su trayectoria formativa y sus experiencias o prácticas profesionales primero estaba la necesidad de reconocer un poco el campo del diseño en Argentina entonces en esta oportunidad voy a compartir algunos aportes para empezar a pensar y este campo disciplinar la verdad es que cuando empiezo a bordarlo puede ser tomado desde múltiples dimensiones entonces un poco la primera tarea fue desagregar esas dimensiones se encuentran teorías que a veces son para nosotros desde Argentina extranjeras pero hegemónicas hay teorías emergentes del campo regional contamos con una historia propia muy relacionada con la historia global hay en el estado del arte detección o potenciales detecciones de los gérmenes embrionarios de lo que es el diseño en Argentina encontramos que se puede analizar desde las producciones tanto materiales como intangibles desde los referentes como siendo esos sujetos que promovieron el diseño en el campo argentino las creaciones en sí análisis objetuales hay mucho también desde el campo profesional o bien desde la institucionalización entonces un poco hemos abordado estos ejes en la investigación y en esta oportunidad voy a comentarles un poco de la academia qué pasó con la academia en Argentina y el estado del arte sobre esto es vasto muchos son los autores que han reconstruido la historia del campo académico argentino de diseño y muchas veces esa historia está contada también ligado al diseño gráfico básicamente lo que pudimos identificar a priori es de que la institucionalización se ancló en dos paradigmas primeramente en el de bellas artes y posteriormente en el paradigma proyectual y esto tenía que ver con qué instituciones alojaban a la carrera y pudimos distinguir un poco también anclado en esto que les contaba del estado del arte Díaz Azorindo trabaja pudimos distinguir esta historia que viene desde el 58 a la actualidad en tres periodos que más o menos comprenden dos décadas cada uno el primero de la institucionalización lo contemplamos desde el 58 hasta el 83 que básicamente es cuando se crean las dos primeras carreras la de la Universidad Nacional de Cuyo y la de La Plata hubo ahí en el medio un antecedente de un instituto de diseño en la universidad en la zona de Rosario pero ese no se constituyó en una carrera en sí pero como es un antecedente relevante lo citamos entonces esas eran las primeras locaciones geográficas en donde se empezó a dictar el diseño de industria posteriormente las dos décadas siguientes consideramos que de alguna manera fue la expansión y el fortalecimiento de lo que se venía desarrollando el promotor de estas primeras décadas había sido Tomás Maldonado desde el arte concreto por eso es que primero se anclen en este primer paradigma de las bellas artes y posteriormente ya empieza a irse hacia el proyectual arranca este segundo periodo con la Universidad Nacional de Buenos Aires promoviendo ahí González Ruiz la carrera de diseño industrial y desde ahí después otro referente es Blanco Ricardo Blanco que es uno de los consultados para las carreras de Mar del Plata Córdoba San Juan y ahí vemos cómo se va distribuyendo en el mapa la institucionalización o esta etapa académica del diseño industrial después tenemos el tercer periodo que es un poco el que no el más contemporáneo donde encontramos que hay una diversificación y una promoción de esta carrera desde las políticas públicas también entonces eso hace que se vaya consolidando la enseñanza y la formación del diseño industrial en diferentes puntos y aquí es cuando el mapa empieza a tomar como se empieza a ver esa diversificación ¿verdad? y está siempre como más nucleado en el centro de Argentina entonces a partir de estas trayectorias ese primer periodo ese primer ciclo esas primeras dos décadas las encontramos ancladas al paradigma del arte ligada a las bellas artes que eran las facultades que las alojaron posteriormente las segundas dos décadas empiezan a implementar lo que es el paradigma proyectual porque se aloja la carrera en facultades de arquitectura y esas experiencias formativas empiezan a atravesar a los estudiantes actuales egresados que están ya en el campo laboral y lo que tiene el tercer periodo aparte de esa consolidación del campo ya sea académico pero también que va emparejado lo laboral y el reconocimiento internacional también es que desde las políticas públicas se va acompañando este desarrollo ya tenemos como los sellos de buen diseño hay digamos los programas del MinSID hay varias cosas investigación también que empiezan a promover el diseño se empieza a distribuir geográficamente y empezamos a encontrar que el campo laboral va materializando estas formaciones no solo en el paradigma objetual que era un poco previo sino también en todo esto que es lo intangible el servicio la experiencia a las puertas de lo que es la implementación de la inteligencia artificial también entonces en el artículo reconstruimos brevemente sintéticamente esta historia más bien académica de implementación del diseño en Argentina y lo que detectamos también es que los últimos 10 años se ha presentado una aceleración muy marcada a nivel tecnológico hay hibridaciones culturales también que van acelerando eso y el campo en sí en todas estas dimensiones que recién mencionamos se complejiza entonces tanto para la academia como para el campo laboral principalmente esa diversidad empieza a ser un desafío los profesionales empiezan ya desde la academia a ir encontrando nuevos nichos o buscando esas posibilidades y bueno para cerrar hay una cita que me parece pertinente para ilustrar esta idea de la hiperculturalidad o la hipercultura y es que el proceso de globalización acelerado a través de las nuevas tecnologías elimina la distancia en ese espacio cultural que les mencionaba la cercanía surgida de ese proceso crea un cúmulo un caudal de prácticas culturales y de formas de expresión que nosotros las vemos reflejadas en la academia en esas historias que desde la etnografía yo voy analizando en los relatos de los profesionales y el proceso de globalización tiene un efecto acumulativo que genera densidad esos contenidos culturales heterogéneos se amontonan unos con otros y esos espacios culturales son los que se empiezan a superponer y atravesar esto de alguna manera ilustra la complejidad del campo actual en todas esas dimensiones que mencionaba recién esa es la breve presentación y agradezco el tiempo muchas gracias Belén impecable impecable con el tiempo muy interesante la exposición después vamos a a reservarnos como digo como vengo diciendo unos minutos para bueno hacer unos comentarios y demás bien vamos con la próxima presentación de Leandro Ibáñez de la Universidad de Palermo su presentación se llama Subsolar un análisis discursivo de las propuestas educativas leandro cuando quieras hola muchas muy buenas tardes muchas gracias Paula gracias a los a los compañeros y colegas acá arranco con la proyección ahí creo que está bien bueno les conto un poquito esta es una investigación que estoy iniciando es mi tesis de maestría en crítica de artes la vengo desarrollando en el área transpartamental de crítica de artes de la Universidad Nacional de las Artes y el foco está puesto en un cruce en un doble cruce entre la educación en museos y la enseñanza artística que son los dos espacios en los cuales yo más me desarrollo profesionalmente un poquito por dónde viene esto abordaje triangular para la enseñanza artística es una creación metodológica de Anamay Barbosa educadora e investigadora brasileña ella desarrolla este método que inicialmente le pone ese nombre a partir del departamento de educación del museo de arte contemporáneo de San Pablo en 1987 y después bueno va teniendo distintas acepciones y diferentes corrimientos que ella va haciendo a partir de la experiencia de llevarlo a cabo en diferentes partes de Brasil y en el 2010 le termina de dar un nombre que es el abordaje triangular para la enseñanza artística este abordaje tiene tres aristas leer la obra de arte contextualizar la obra de arte y hacer arte lo interesante lo interesante es que este abordaje después es recuperado por diferentes formaciones latinoamericanas en relación a lo que sería leer la obra de arte como la apreciación contextualizar la obra sobre el contexto en que se produce históricamente esa obra y el desarrollo del artista y hacer arte como el eje de la producción lo que me interesó a mí particularmente es que dado que los marcos normativos de enseñanza en Argentina se toman a partir de estos tres ejes muchos de los museos por lo menos los museos que yo estoy analizando retoman o tratan de retomar alguna de estas características y lo que propongo es ver cómo es ese cruce ya que los museos siempre están muy interesados por tener audiencias escolares bueno qué es lo que sucede cuando producen material para educadores si realmente entran en un diálogo coherente con lo que esos educadores después llevan a cabo en las aulas o no y acá es donde empiezo con mi tema e hipótesis ¿por qué trabajar con Zul Solar? particularmente Zul Solar es un artista muy referenciado en escuelas pero que se trabaja en el primer ciclo de lo que es la escuela primaria es decir primero, segundo y tercer grado ¿por qué? porque es un autor multifacético que ha producido una gran cantidad de obra bidimensional tridimensional con materiales bastante sensibles y sencillos para la incorporación de los niños cuando empiezan a introducirse en las prácticas artísticas y mucho del material que usan los maestros suele cruzarse con la obra de este artista entonces la segunda parte es cómo se entrecruza estos cuadernillos que han producido los museos a partir de sus exhibiciones y mi hipótesis de alguna manera es ver que en esos cuadernillos lo que se observa mayoritariamente son un énfasis en el eje de la contextualización y apreciación de la obra de Sul Solar y en menor medida en la producción bueno yo acá les tengo les traigo solamente algunas imágenes del corpus el corpus completo es a partir de los cuadernillos que desarrolló el Bellas Artes de Buenos Aires el Museo Malva el Museo Cosiche la Casa Museo Sul Solar y un dossier educativo que desarrolló el Museo de Olavarría también una muestra que tuvieron en ese en ese partido y como corpus de control tomo tres cuadernillos producidos por diferentes gestiones ministeriales nacionales que tienen que ver un poco a partir de lo que desarrollaron algunos cuadernillos específicos en en el espacio del ministerio me repito y en el espacio de educando sobre todo cuando fue el espacio de pandemia en el momento de pandemia en total son 11 cuadernillos los que voy a estar analizando bien ¿cuáles son los objetivos con los que inicio la investigación? primero analizar los cuadernillos ver desde qué lugar son abordados los contenidos los contenidos didácticos o sea a partir de cuáles de estos tres ejes cuál es la mayor deferencia que hay sobre cada uno de ellos y también eso a nivel general y a nivel específico podré hacer una descripción en términos de dispositivo clase de texto cómo que funcionan cuál es la constitución que sea sobre ese docente sobre ese educador estos cuadernillos a quién está hablando le está hablando un padre le está hablando un docente le está hablando un niño podré evaluar cuál es la prevalencia en relación a la apreciación contextualización y producción en este modelo o en este diálogo que propongo con el abordaje triangular y por último cuál es o de qué manera se empieza a constituir en la enseñanza artística a partir de los museos pero después llevado a las escuelas sobre el quehacer artista digo cómo se construye ese imaginario del ser artista de la producción artística en este doble discurso mi cuadro en cuadro teórico lo puedo dividir en tres ejes conceptuales el primero tiene que ver con particularmente la construcción enunciativa de estos cuadernillos el dispositivo y la construcción del enunciador y el enunciatario a partir de Verón y Steinberg ahí un poco me recordó lo que recién exponía Paula con la compañera a partir de los recursos retóricos temáticos y enunciativos o sea cómo se construye cada uno de estos cuadernillos después el siguiente eje tiene que ver con particularmente la enseñanza artística ahí tomó el abordaje particular de Barbosa y de Gabriela Gustovsky cuáles son aquellas aplicaciones o concepciones del arte en la escuela como ejes para el conocimiento y por último en la búsqueda del análisis de cuál es cómo se construye ese verosímil de artista tomo a Christian Metz y a César Segre sobre los determinantes para ir finalizando la metodología es del tipo cualitativa la idea es hacer una exploración y análisis de esos cuadernillos ya están elaboradas las grillas de análisis y en las grillas los observables esas variables van a ser primero la presentación en general de los cuadernillos cómo se titula cuál es la proporción entre la imagen y el texto cuál es la representación de esas imágenes cómo se habla de la obra de Sul Solar y se relaciona con su biografía en relación a las imágenes que se reproducen en las obras qué tipo de imágenes de qué manera las imágenes tridimensionales de producción son representadas en estos cuadernillos se emplean en color en blanco y negro en escala de grises la relación de los epígrafes reiteración de obras cuáles son las obras que más se reiteran hay una relación entre lo que se expuso en el museo y esos cuadernillos bueno ahí un poco es este doble juego entre la exposición la producción artística y la producción editorial después un poco más trabajando específicamente sobre las operaciones discursivas cuál es ese cruce entre el discurso académico más fijo más duro para poder hablar de la obra del artista y cuál es su articulación con los textos didácticos pensando en un enunciatario que es un docente entonces bueno y ahí cuáles son esas operaciones la ejemplificación la cita la referencia cuáles son los marcos teóricos con los cuales se aborda obra y biografía de azul solar las actividades didácticas propuestas ahí sí hago mucho foco en lo que tiene que ver como cuál es la apropiación y el abordaje didáctico de la contextuación apreciación y producción y finalmente bueno cuáles son los géneros en cuanto a recurrencias temáticas retóricas y construcciones enunciativas para la construcción de esta imagen del artista que a partir de ser el puente el docente es el que se termina construyendo en ese niño esa niña que se está introduciendo en el mundo del arte eso sería todo Paula muy bien Leandro muchas gracias muy interesante bueno yo me noté un par de cosas después después hacemos todos los comentarios muy interesante vamos ahora con la próxima exposición que es la de Evi Ducaba Diwali Martín Flores y Leidy Andrea Suárez Carvajal ellas son de la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia su trabajo se titula resistencias liderazgos y saberes de las mujeres de Montes de María perspectivas del municipio PDET desde la implementación del Pilar 8 Evi andabas por acá porque vi un mensaje tuyo de que te habías podido sumar ahí te estoy viendo cuando quieras podés compartir pantalla tenés 10 minutitos si querés podés sacar tu cámara para que te funcione por internet no hay ningún problema eso como vos gustes a ver me parece que no sé si nos escucha Evi no te podemos escuchar lo único me parece que internet no la está ayudando no es cierto porque yo tampoco la estoy escuchando Evi no te podemos escuchar si querés pasamos a la siguiente exposición y después volvemos a ver ahí ahí vi que se movió apagate la cámara apagate la cámara cuando quieras te aviso cuando te van quedando 5 minutitos por chat y si me abro micrófono y te aviso tranquila ah listo yo te podría compartir el enlace de las diapositivas si dale quieres que lo comparta yo dale dale no hay problema si por mensaje por chat si 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 te llego por el chat a ver por el chat no me llegó nada no no acá por el chat de porque porque lo estaba compartiendo me lo está compartiendo ahí está ahí te lo pasó ahí está al privado te lo estaba mandando perfecto 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 espera que aquí ya clickeé está en canva esto ya lo estoy abriendo yo me voy a pagar mi cámara bueno a ver ahí ya lo estoy pudiendo ver me voy a pagar mi cámara para que no funcione bien el compartir comparto la pantalla díganme si la ven si está comenzando a compartir ahí está ahí estamos me está cargando ustedes les acuerdan si ahí supuestamente la estamos viendo Evi querés empezar así nos contás muy buenas tardes sí señora muy buenas tardes me presento mi nombre es Eilotca Martínez el presente proyecto parte parte de un proyecto de investigación me parece que se le traba sí muchísimo el estudio me parece que sí Evi querés escúchame querés salir y volver a entrar a ver se le traba un montón me parece que no sé si nos está escuchando ella nosotros Evi no sé si nos estás escuchando querés salir a ver ahí habla va a salir ahora ya me escuchan mejor ahí te escuchamos mejor dale intento entonces de nada cualquier cosa te avisamos ahí intento compartir vos seguí exponiendo tranquilamente bueno listo perfecto muchas gracias muy buenas tardes buenos días para las personas en Colombia y tardes para las personas me presento pues mi nombre es Eilotca Martínez y en conceso de la Universidad 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 participamos financiado por la Escuela de Administración Pública en el empoderamiento y en el liderazgo de las mujeres a partir de un análisis del Pilar 8 del municipio PEDEP puedes pasar a la siguiente diapositiva por favor sí ahí en este caso nosotras partimos desde lo que es la educación popular y es por eso que se plantean una serie de actividades que partan de un primer momento de reconocer el contexto de los municipios PEDEP en Colombia porque son pues fruto del producto interno armado que tiene el país ha generado una priorización sobre aquellos lugares que más han tenido afectaciones por el conflicto estos lugares son denominados municipios PEDEP y es por eso que se plantea a partir de una mirada integral el abordaje de este tipo de situaciones que se han venido dando y que aún se dan en estos sitios entonces como se han generado este tipo de adaptaciones lo que plantean los municipios PEDEP es no solamente pensar que la reparación únicamente desde por ejemplo el condenar a los victimarios sino que también se plantea desde una postura simbólica y también desde la reparación a las víctimas en sus diferentes aspectos en este caso pues queríamos comentarles esta zona cuenta con diferentes aspectos que llamaron la atención por el desarrollo del proyecto por un lado se encuentra el hecho de que nos comunicamos con una organización de mujeres con las cuales hicimos un zancocho comunitario y con quienes realizamos las actividades de campo y ellas pues muy amablemente nos abrieron el espacio para poder compartir y para que a través del espacio de educación de reparación y de memoria se pueda desarrollar actividades en pro de esta comunidad de esta manera pues es la misma comunidad la que plantea iniciativas y en este sentido son las mismas mujeres víctimas de un conflicto internormado de los montes de maría las que participan y las que promueven este tipo de empoderamientos en este caso pues esta imagen es sobre una tela que hicimos que se desarrolló pues ellas lo que van haciendo es la que a través de aquellos aspectos positivos de aquellas luchas ¿sí? porque pues uno de los principales aspectos del proyecto están enfocados en no revictimizar sino en pensar cómo las mujeres de en este caso de los municipios del montes de maría pueden pensarse pueden construir espacios y escenarios de participación en este caso pues se desarrollaron diferentes iniciativas y una de esas está por ejemplo la de generar una alianza entre la escuela superior de administración pública para que pues llegue a un colegio que queda pues si bien no queda en los montes de maría si queda en tolu viejo pero es el mega colegio y de esta manera brindarle ya sea que se pueda brindar la carrera de administración pública en este colegio para que las personas de los montes de maría puedan acceder de manera gratuita al pregrado y de esta manera pues mejorar también la calidad de vida y promover otros aspectos sobre todo en políticas públicas que estén encaminados en su comunidad y que no sean personas de otras comunidades o de otros escenarios los que de pronto se planteen o se piensen en este tipo de escenarios en este caso nosotros pues vamos a encontrar como a partir de la alimentación del sancocho del desarrollo comunitario se pueden generar otro tipo de estrategias y se pueden generar aspectos relacionados a sí mismo se generaron unas actividades en las cuales pues las mujeres podrían compartir otro tipo de aspectos a partir de palabras entonces se hacía una actividad en la que les preguntábamos como qué palabras podrían representar el lugar entonces era muy interesante porque digamos que se nota mucho como se plantea una visión de empoderamiento de liderazgo pero pues aún por otro lado se encuentran que aún otras de las palabras que sonaban pues eran palabras como silencio como cosas de las cuales pues también aún se están viviendo en el territorio y que son importantes pues abordar en este caso se plantea también la educación popular a partir desde pues lo que conoce como tecnologías y desde la capacidad que tienen tanto sus cantos para poder generar estos escenarios de participación y de construcción colectiva de aprendizaje llamó ellas no son personas que se quedan con la recepción de la información sino que van transformando y que estas transformaciones las van haciendo de la mano de los requerimientos de su comunidad pues a nivel general estos son los principales aspectos de los que trata el proyecto la idea es la en generar a partir de este tipo de actividades también se han planteado el desarrollo de una cartella que cuenta tanto de los procesos de formación que se desarrollaron como de las iniciativas de las mujeres de este municipio les agradecemos mucho por el espacio muchas gracias a vos se di ahí dejo de compartir perdón por la desploridad pero tenía sonido entonces temía no sé si ustedes lo escuchaban o no y temía que te tapara cuando vos exponías no sé si lo lograban escuchar el sonido pero dije no no quiero que le interrumpa y bueno ya que estaba entrecortado con el audio pero se entendió bastante así que muchísimas gracias Evi muchísimas gracias por el tiempo porque la verdad que es impecable a pesar de los desperfectos técnicos que pueden suceder siempre bueno ahora sí vamos a la próxima exposición que es la de Sandra Navarrete sí Sandra te presento como corresponde Sandra Navarrete es de la Universidad de Pintosa Argentina su trabajo se titula validación de la subjetividad en la investigación proyectual fenomenológica Sandra cuando quiera gracias voy a compartir me escuchan bien todo perfecto perfecto y ahora paso a la pantalla ahí se comparte perfecto a ver este ahí ahí estamos ¿sí? ¿está la pantalla completa? sí sí bien este bueno los tengo a ustedes al lado así que no importa bueno buenos días todavía o ya casi buenas tardes no sé ni qué hora es pero por lo menos en Argentina todavía no hemos almorzado así que buenos días quiero agradecer a la Universidad de Palermo por este espacio y por tantos espacios que nos brindan de crecimiento de desarrollo de conocimiento de otras instituciones es la verdad que es un puente al mundo bueno gracias María Paula por tu presentación y bueno como dijo María Paula yo soy Sandra Navarrete este es mi tema validación de la subjetividad en la investigación proyectual fenomenológica hace varios años más de 15 que trabajo en la investigación fenomenológica y la he desarrollado en tres ámbitos diferentes en la Universidad Nacional de Cuyo en una diplomatura que he creado y está a mi cargo de posgrado en arquitectura fenomenológica en una materia de grado de final de grado seminario de investigación aplicada al trabajo final de grado donde esto es prácticamente metodología pero aplicada a la instancia proyectual cómo detectar un tema cómo ubicarse en un paradigma cómo desarrollar un marco teórico bueno cada una de estas instancias que he puesto es lo que me ha desafiado a ir profundizando en el área fenomenológica en la Universidad de Mendoza ya llevo varias investigaciones como esta la última estudio de reacciones emocionales a estímulos sensuafectivos arquitectónicos con la utilización de técnicas biométricas y bueno aquí en la Universidad de Palermo he concluido el año pasado mi postdoctorado donde trabajé con el tema la comprensión y el diseño del espacio arquitectónico desde la concepción fenomenológica y a partir también de hace varios años que el Instituto de Diseño me ha confiado la dirección de la línea de investigación 24 creatividad emoción y espacio donde también lo que trabajamos es desde el marco fenomenológico y hacemos acento en la emoción me ha hecho muy feliz escuchar tantas ponencias con quienes me encantaría continuar el contacto para que seamos más grande el grupo más latinoamericano en esta línea de investigación bueno les pongo el punto de partida de cualquier investigación que tenga que ver con la fenomenología es el sujeto y como estamos en el campo del diseño lo que nos preocupa es el objeto y como crear ese vínculo donde el sujeto sea el protagonista y el objeto esté hecho para satisfacer plenamente en todas las necesidades en todas las dimensiones humanas en cuanto a la investigación científica no se asusten que no voy a desarrollar este cuadro solamente quiero es un cuadro muy interesante de Hurtado y Toro donde me voy a situar solamente en esta dualidad entre el enfoque la dimensión de investigación científica positivista cuantitativa y la que es interpretativa cualitativa o sea lo cuantitativo y lo cualitativo siempre lo manejamos en las investigaciones a veces combinamos pero donde quiero poner el acento es que el cuantitativo es positivista del positivismo del siglo XIX es empirista empírico pragmático mientras que el cualitativo interpretativo tiende a la fenomenología la teoría interpretativa el positivista tiene un enfoque objetivo estático único dado fragmentable mientras que el cualitativo fenomenológico es dinámico múltiple holístico es divergente entonces ahora como enuncia mi tema voy a hacer un posicionamiento subjetivo o la defensa de la subjetividad desde la investigación cualitativa y fenomenológica entonces comenzamos siempre desde el sujeto y esa relación que necesitamos sí o sí establecer sujeto y objeto que cuando diseñamos cuando proyectamos nos concentramos en el qué y no en el quién entonces aquí es donde yo intento poner énfasis y esto es lo que trabajo en cada uno de los espacios que les he mencionado entre este objeto y este sujeto la intención de la investigación científica es que sea generalizable que sea universal mientras que por oposición tenemos lo singular lo particular lo que no es generalizable no es aplicable a cualquier lugar pero es necesario porque habla de identidades de apropiaciones de aspectos que si bien son necesarios compartirnos a nivel global es importante no perder de vista que existe también lo singular y en este cuadrante entre el énfasis en el objeto y la generalización se encuentra la investigación cuantitativa mientras que en el énfasis del sujeto y todas las implicancias a nivel singular individual subjetivo está en la investigación cualitativa entonces dentro de estos cuadrantes que he esbozado podemos encontrar las diferentes posibilidades de abordaje del diseño que todas son válidas no es necesario situarse específicamente en una pero como les digo a los estudiantes tener claro dónde estamos parados porque las herramientas la bibliografía las fuentes que vamos a tener varían según cada una de estas posiciones en este cuadrante donde predomina el énfasis en el objeto y cuyas investigaciones son generalizables cuantitativas tenemos el diseño basado en tecnología en industrialización en informatización todo lo que estamos hablando de inteligencia artificial muy válido una herramienta propia de nuestro tiempo que no podemos negar pero claramente está situada en el campo del objeto o sea el sujeto le podemos escribir a la inteligencia artificial cuáles son las necesidades del sujeto nunca las va a interpretar porque no puede compartir emociones no hay una situación empática es simplemente una herramienta más dentro también de este hemisferio digamos de la investigación cuantitativa encontramos lo que es generalizable pero que ya afecta al sujeto como es el diseño sustentable regional porque aquí nos está preocupando el confort la habitabilidad de ese sujeto dentro de esto cuantitativo se puede medir el nivel de sustentabilidad de bioclimatización se puede también observar el uso de tecnologías regionales está más cercano al sujeto pero sigue en el plano de lo generalizable donde se puede cuantificar pasamos entonces ahora hacia oriente donde vemos el énfasis en lo singular entonces vuelta hacia el objeto la experimentación morfológica el arte la artesanía ponemos nuestro foco en objetos objetos de diseño sean arquitectónicos artísticos del tipo que sea pero el énfasis la preocupación es el objeto pero la diferencia es que esto es singular tiene que ver con la personalidad del artista del proyectista o sea ya aquí el producto es único e irrepetible o sea cada uno de estos aportes que se hacen son específicamente para ese objeto y ese objeto no es generalizable no podemos generalizar una silla de Le Corbusier una lámpara Bauhaus bueno sabemos que esos objetos han sido creados en un momento con un contexto histórico social y que son únicos ahora marcan tendencia y esa tendencia se va para el plano de lo generalizable pero esto todavía está concentrado en el en este cuadrante del objeto ahora si vamos un minutito te queda gracias si vamos a la parte subjetiva a lo singular lo específicamente emocional nos centramos en el diseño fenomenológico y aquí entonces algunos ejemplos de lo tecnológico de lo universal de lo sustentable donde hay una preocupación ambiental de lo que es experimentar con la forma con el proceso proyectual y de lo que es trabajar con el sujeto desde lo artístico lo emocional y me permito proyectar una imagen de una bodega mendocina desde la ventana se ven nuestros viñedos y hay una instalación de arte que también representa los triángulos de las montañas mendocinas o sea esto es absolutamente particular sensible y muy emocionante para quienes vivimos aquí así que bueno muchas gracias les dejo mi contacto para quienes quieran entrar en cualquiera de estos cuadrantes pero mi especialidad y mi vocación es la fenomenológica así que ojalá que podamos compartir este espacio muchas gracias no gracias a vos Sandra súper interesante muy interesante gracias bien vamos ahora después como digo vamos a reservar unos minutos así podemos hacer algunos comentarios vamos a la presentación siguiente que es la de Miguel Ángel Nigro y Alicia Vera de la Universidad Nacional del Arte aquí de Argentina su trabajo se titula conclusiones parciales para el desarrollo de un modelo aplicativo entre los sistemas de producción y la escenografía teatral a ver si andan por aquí yo a Vera creo que había visto sí sí hola Alicia mira que tal y Miguel estás acá perfecto sí sí voy a compartir pantalla sí cuando quieras yo te aviso cuando te faltan cinco minutitos así vos te vas organizando perfecto sí lo vamos a hacer compartido con Alicia voy a empezar yo mi nombre es Miguel Nigro bueno buenas tardes en principio queremos agradecer el espacio del congreso y los organizadores también y a la universidad por esta posibilidad de bueno de difusión y debate general de muchas investigaciones y estudios nuestra ponencia se titula conclusiones parciales para el desarrollo de un modelo aplicativo entre los sistemas de producción y la escenografía teatral en nuestro caso en realidad esta ponencia pertenece a un proyecto de investigación acreditado en el instituto de investigación del departamento de artes visuales de la UNA lo dirigimos junto a Alicia y el equipo de trabajo está integrado por Gabriela Siasia Florencia Tutu Saus Luciana Viñas y Camila Chicone bueno en realidad esta se gestó hace bastante tiempo en la licenciatura de escenografía específicamente en la materia taller proyectual de escenografía teatral 1 a 5 de la cual Alicia Vera es la titular y yo soy el adjunto como explicaba un poquito al principio en realidad es una instancia de un proceso investigativo que iniciamos en el 2015 con un primer proyecto titulado la escenografía teatral y los sistemas de producción y una segunda etapa titulada también los sistemas productivos y el proceso creativo de la escenografía en el teatro musical exclusivamente mientras que el primero lo situamos en el teatro de prosa y el objetivo es justamente analizar a lo largo de todo este proceso esta relación o vínculo a veces tenso y conflictivo que hay entre el objeto estético la producción estética y todos los procesos productivos y cómo lo van afectando exclusivamente nuestro último proyecto se titula la eficacia de la relación entre el sistema de producción y la creación escenográfica teatral y el objetivo es diseñar un modelo preliminar de análisis teórico pero que sea aplicable a la práctica de la escenografía teatral para intentar resolver esta problemática entre los dos términos mencionados en realidad este proyecto terminó en el 2022 pero ahora ya estamos en la segunda instancia o en la segunda etapa o sea en una segunda parte para seguir desarrollando el modelo aquí mostramos un poco el diseño metodológico que utilizamos para encargar el objeto de estudio en principio la observación directa o sea la presencialidad de obras de teatro de distintos géneros en los distintos sistemas de producción que podemos lo dividimos en producción oficial de los teatros públicos podemos decir la comercial y el sistema alternativo y todo el territorio de estudio fue en la ciudad de Buenos Aires porque consideramos que tiene una amplia gama de oferta y de variedad también otro ítem fue la participación activa y pasiva en procesos creativos y productivos de la escenografía teatral esto nos llevó a hacer un gran estudio de campo y por supuesto que fuimos visitando la bibliografía y nos encontramos que el tema casi no está tratado más allá de que existen manuales o tratados más técnicos de escenografía o bibliografía orientada más bien a la producción específica a la idea de producción bueno a partir de ahora me gustaría pasarle la palabra a Alicia si cuenta un poco más el desarrollo y las actividades hola buenas tardes a todos bueno voy a desarrollar un poco las actividades nosotros comenzamos haciendo una búsqueda y análisis de bibliografía como por ejemplo el libro la producción de espectáculos escénicos de Marisa de León después hicimos las entrevistas con los diferentes profesionales que intervienen en un proyecto el relevamiento de espacios el análisis de representaciones teatrales y reuniones regulares con todos los integrantes del equipo confeccionamos una ficha de relevamientos de espacios escénicos donde además de relevar el tamaño del espacio escénico como se ve también hicimos un relevamiento de la planta de luces de los espacios a los costados del escenario como ser los hombros de la capacidad de la sala de los recursos escenográficos con lo que contaban de la cantidad de funciones de cada espectáculo y también del tiempo de armado y desarme entre un espectáculo y otro aquí vamos a ver algunas de de las obras que nosotros hicimos el análisis como por ejemplo el guioninista en el tejado y Tommy que pertenece al sistema comercial y Norma y Divino Amore que es del sistema oficial diseñamos una ficha de análisis de espectáculos en donde lo primero que hicimos fue volcar la ficha técnica que aparece en el programa de mano y después hicimos una síntesis y un análisis crítico sobre los aspectos estéticos y los aspectos productivos para buscar los aportes las fortalezas y las debilidades de cada obra y también como vemos hicimos un registro de imágenes para tener la documentación correspondiente y este es el cuestionario que realizamos para las entrevistas a los diferentes profesionales del rubro y de los sistemas productivos donde le preguntamos quién los convocaba cómo fueron convocados qué es lo primero que tiene en cuenta para aceptar el trabajo con quién es la primera reunión cuál es la dificultad más importante que encuentra entre la escenografía y los sistemas productivos y al finalizar les propusimos un espacio para que aporte una reflexión sobre el tema actualmente las actividades consisten en el orden y el procesamiento de toda la información y la documentación generada el desglose y la clasificación de todas las entrevistas la identificación de la visión de cada profesional desde su expertise y la participación en jornadas congresos y encuentros de investigadores los principales temas surgieron y se sintetizaron en estos cinco aspectos y las variables se examinaron en los tres sistemas de producción se extrajeron palabras claves que permitieron obtener un mapa conceptual para continuar en una segunda etapa donde se hizo un análisis más pormenorizado y se aplicó el sistema FODA que es un modelo de análisis de ciencias sociales que examina las particularidades de un proyecto reconociendo sus fortalezas sus debilidades y sus amenazas la identificación de estas condiciones contribuye a planificar una estrategia futuro como vemos el eje más importante son los recursos económicos afecta directamente a la escenografía en mayor o menor grado y a mayor disponibilidad de recursos hay una mayor libertad y a menor disponibilidad hay mayores restricciones su carencia y su escasez es una dificultad pero también vemos que a veces las deficiencias administrativas son una dificultad en el sistema oficial por ejemplo el resultado escenográfico puede estar afectado por la burocracia también la incomunicación puede no ser fluida y entonces afecta y genera tensiones entre el personal de planta y el personal de la obra estas adversidades se pueden solucionar por medio de la imaginación del entendimiento grupal y de la experiencia el sistema comercial presenta otro tipo de operatividad nosotros detectamos como palabras la inversión la rentabilidad la ganancia y el éxito la planificación se realiza en cronogramas que tienden a la prevención y a la eficacia en el sistema alternativo presenta otro tipo de particularidades hay distintos modos de expresión de producción y de creación escenográfica influyen la infraestructura de la sala los espacios disponibles las frecuencias de las funciones de las obras los tiempos de armar y desarme es un sistema más abierto más flexible el plan de trabajo es tentativo y por ello es fundamental la comunicación grupal y hay que estar abiertos a nuevas posibilidades hay soluciones innovadoras como la utilización de material de desecho y de reciclaje enriqueciendo la estética escenográfica pero no es una constante con respecto a la conformación de equipos un elemento importante son los vínculos profesionales que se han compartido anteriormente eso hace que el equipo esté mucho más afianzado la característica esencial para optimizar el trabajo perdón ya estás en tiempo un minutito ok ya termino es la experiencia dado que no existe una metodología y entonces el profesional debe tener en cuenta para concretar el diseño la eficacia y la factibilidad del mismo y después influye el contexto histórico que en los tres sistemas el sistema comercial está más preparado y el sistema alternativo mucho menos aunque en el sistema comercial vemos que por ejemplo en el caso de la pandemia el confinamiento anuló cualquier estrategia preventiva bueno ahí están nuestras conclusiones de este trabajo que seguimos para concretar este modelo estos son nuestros contactos muchas gracias muchas gracias a ustedes muy interesante Alicia y Miguel Ángel muy interesante bien seguimos con la siguiente exposición nos quedan tres estamos entrando en la recta final es de James Precious y de Iván Pacheco de Seixin Chile el trabajo se titula Cultura y Meme el poder de la imagen andan por aquí ¿no? hola buenas ¿se escucha bien? sí ahí está perfecto sí sí ya vamos a compartir imagen y ¿se ve bien? ¿se ve en pantalla completa? ahí está perfecto sí sí cuando quieran voy a mover un poquito esto y ya ya hola buenas mi nombre es James Reyes mi compañero Iván Pacheco lo que le vamos a presentar hoy día es una ponencia que se llama Cultura y Meme que nace a partir de una investigación que está justamente publicada en la revista de cuadernos que es memética y estética el poder de la imagen ahora le vamos a hablar un poquito de lo que es la investigación en sí que básicamente es un interés por ciertos fenómenos que se están produciendo hoy en día en las redes sociales estos fenómenos que denominamos como memes los cuales tienen esta capacidad para condensar información y ser transmitidas de manera masiva en un entorno donde los procesos de significación se encuentran truncados porque son apropiados interpretados resignificados de forma continua y también como estos procesos enmascaran procesos de construcción identitaria sobre todo por las nuevas generaciones que están accediendo a este tipo de contenido me remito por ejemplo al ejemplo de la comunidad sigma que está hoy en auge o la comunidad potaxi y también vamos a ver un poquito lo que son como los orígenes de cómo nacen estas comunidades y cómo se van progresando en lo que son en internet y bueno básicamente la idea de meme o ¿qué es un meme? es una palabra que en realidad acuña un biólogo llamado Richard Dockis en un libro que se llama El Geno Egoísta o de Phil Schistian en 1976 y él lo hace el símil con la palabra de mimesis y lo define como aquello que es copiado muy similar a la palabra de mimesis como digo otros autores tratan el tema y básicamente podríamos hacer un resumen de lo que entiende por la palabra meme como una unidad de transmisión cultural también un fenómeno que tiene su masividad y viralidad y las propiedades de interpretación resignificación y apropiación de la propia imagen en este caso siendo un objeto de naturaleza mutable que está en la red y como digo esta investigación está principalmente centrada en los procesos que están ocurriendo en internet porque lo que es la palabra en sí al igual que al arte le pasa mucho que carece de un significado intrínseco sino que son múltiples definiciones que nos pueden remitir a distintos objetos de distintas naturalezas de la propia palabra en este caso por ejemplo les traje lo que es una imagen de lo que fue la fuente de Duchamp en Dada y un meme más que nada para hacer el símil de cómo fue un poco la evolución del meme y cómo se fueron construyendo ciertos procesos de significación y código nuevo en donde si tú no estás o si tú no perteneces a este tipo de comunidades muy probablemente se te escape esto precisamente porque se por así decirlo se requiere de contextualizar primero una imagen resignificarla volverla de contextualizar y es un proceso que va continuamente cambiando su significado su reinterpretación y su código para generar un nuevo sentido de significación entonces a fin de cuentas todo eso deriva en lo que es Lisa de Hedgecott que es básicamente una reinterpretación de dos figuras o es una especie de metameme en el sentido que hace referencia a dos memes en particular más o menos para explicar cómo la evolución del meme y cómo se remite prácticamente toda edad y cómo la historia se va repitiendo nuevamente sobre la imagen reinterpretación y reinterpretación visual más que nada voy a leer un párrafo de lo que fue el ensayo para contextualizar un poco y bajar a la teoría lo que estamos haciendo que dice así es necesario entender el potencial expresivo en aquellos procesos sociales que constituyen la generación de significados compartidos en los sentidos y la forma de una imagen y cómo estos códigos comunes sean un sistema de referencia para nuevos procesos de significación mediante la apropiación y reinterpretación del sistema referencial estas imágenes cargadas de un contexto socio histórico son desvirtuadas y despojadas de sus significados originales en la medida en que la replicación misma se construye en sentidos en base a la propia reelaboración de su sistema referencial previo replicación que por su parte requiere de un grupo o comunidad que lleve a cabo la transmisión de dicha unidad de información que genere nuevos sentidos y significados propiciando la aparición de nuevos códigos de comunicación propios de ciertos sectores de internet en continua actualización data las características del meme en su replicación viralidad apropiación y reinterpretación podemos entenderlos como objetos de naturaleza mutable que pueden adaptarse a diferentes situaciones culturales y es precisamente aquí donde me quiero remitir es precisamente la necesidad de cierto grupo o cierta comunidad de referencia donde se crean este tipo de contenido donde se puedan ser compartidos porque a fin de cuentas son esta unidad de información cultural ¿no es cierto? la que tiene que expandirse y generar por así decirlo mediatidad en el campo del internet y aquí traje una imagen más o menos para mostrar cómo fue un poquito la evolución del meme en internet que precisamente podríamos catalogar como los inicios en 4chan con los rage face probablemente el meme más conocido de ahí sea troll face y de ahí damos paso a lo que es el meme en Chile sí los orígenes de los memes en Chile se pueden remitir al año 2011 con la creación de la página highdefinition.com en la imagen de abajo se pueden ver los creadores precisamente de esta página y lo curioso es que estas personas se volvieron profesionales de los memes por así decirlo en el sentido de que lograron captar y identificar correctamente el lenguaje de internet haciéndolos virales y hoy en día se dedican a la creación de contenido también que pudieron hacer exitosamente la transición de la página web a hacer figuras públicas aquí más o menos una línea de tiempo que si bien tienen mucha información me quiero remitir más que nada como a la cosa más importante que es precisamente el 1976 donde les digo que Richard Dawkins acuñó el término de meme para referirse a estas cosas que son copiadas dentro de la cultura estas unidades de información cultural replicadas y el 2003 que es el nacimiento de 4chan donde empiezan a nacer estas comunidades que empiezan a replicar y masificar cierto tipo de imágenes en conjunto con textos imagen texto que es como al inicio del meme en este caso también se pone a identificar un montón de memes virales entre los cuales también se destaca el meme que se generó a Barreyes de la canción Never Gonna Give You Up el cual debido a la increíble masividad de esta canción el mismo artista se vio como la necesidad de volver a grabar una nueva versión de la canción que también por supuesto se prestó para el fenómeno de los memes otro ejemplo muy conocido también es el tema del pepo que es básicamente este como sapito triste lo curioso de este tipo de memes es que tienen como un sello muy claro en el sentido de que tiene como relacionarse como a memes con chistes que tienen que ver con temas de ansiedad o situaciones trágicas tragicómicas dentro de la vida cotidiana de las personas aquí más o menos hay un ejemplo de cómo evolucionó el meme de lo que decía de 4chan que son los rage face memes con troll face y like y todo eso con lo que fue por así decirlo toda la evolución que tuvo en una década o menos al dang meme o al cheat pose que básicamente se puede usar como post de mierda básicamente que es justamente la palabra y cómo se va deconstruyendo por así decirlo la imagen y desvirtuando los significados semióticos originales de la misma imagen para explorar como nuevos códigos y nuevos significados de hecho lo curioso es que se genera en este caso se generan como procesos de metamemes en la imagen de la derecha es solamente una letra pero incluso de eso se sigue como resignificando en el sentido de que cada vez como que va yendo a una unidad cada vez más mínima del lenguaje en este sentido por ejemplo después de la E podrían colocar símbolos en el tema fonológico por ejemplo y cada vez como que se va reinterpretando y haciendo referencia a otras cosas más grandes en cuanto también a lo que ocurre hoy en día con el tema de la empresa nosotros notamos un fenómeno muy particular en el sentido de que muchas de las empresas han contratado a profesionales de los memes como rescatando también el término que usamos anteriormente y es que ellos han entendido como el tema el lenguaje propio de las redes sociales en el sentido de que de captar la inmediatez y captar el sentido del humor propio de los nativos digitales en este caso la misma empresa han hecho han contratado como personas que ya previamente tenían como páginas virales de internet en el sentido de los memes y han sabido muy bien cómo adaptarse casos de esto por ejemplo sería como Duolingo que es como la aplicación para aprender idiomas y también del navegador de Opera GX de hecho lo que pasó con Opera GX fue algo muy interesante y para esto también tenemos una pequeña gráfica de lo que ocurrió el año pasado particularmente en los meses de junio y julio del 2023 lo que ocurrió en ese momento fue que la página del navegador Opera GX se mojó del resto de las empresas porque terminado el mes del orgullo todos volvían como a la antigua foto de perfil normal entonces lo que hizo Opera GX que entendió muy bien todo este tema de la masividad y el lenguaje de internet es que ellos decidieron mantener la imagen del orgullo gay lo cual les valió para hacerse con un crecimiento del 250 a 300% conforme al mes anterior esta es la bibliografía de lo que fue la investigación previa que le mencionaba de la revista Cuadernos y para concluir más que nada lo que voy a hacer va a ser leer una cita rescatada también de lo que es el ensayo que dice así la exploración del fenómeno de los memes revela la naturaleza compleja y el papel crucial en la construcción de identidades dentro de las comunidades digitales estos elementos visuales aparentemente simples se han convertido en un medio dinámico de comunicación que trasciende las barreras geográficas y culturales conectando a individuos a través de experiencias compartidas en un lenguaje común y creo que eso es realmente lo importante construir experiencias y entidades en torno al lenguaje común y códigos propios su cualidad de repetición y variación inherente permite la adopción de discursos culturales emergentes que generan conexiones intertextuales que refuerzan la cohesión dentro de estas comunidades la elección selectiva de memes su reinterpretación constante y su circulación constante dentro de estas comunidades ciertamente mascaran procesos de construcción en la identidad del sujeto en la medida que se reflejan sus conexiones culturales y posicionamientos dentro de un contexto específico y para terminar la singularidad de la imagen meme en este contexto radica en su capacidad para trascender lo visual y convertirse en un medio simbólico que moldea y refleja nuestra identidad entendiendo en esta misma con un objeto cultural saturado de significados que vehiculiza la expresión de la subjetividad del individuo en el espacio digital la imagen en el contexto de los memes se convierte en un instrumento poderoso que va mucho más allá de la propia cultura propia de donde nace el sujeto y con eso estaríamos terminando muchas gracias por su atención muchas gracias a ustedes muchas gracias a ustedes muy interesante después les voy a hacer algunos comentarios muy interesante bien vamos por las últimas dos exposiciones así que van todos a exponer la próxima exposición es la de Jonathan Alexis Taibo su trabajo se titula precariado creativo diseñadores que emprenden en una era de plataformas Jonathan andás por aquí si aquí estoy muy bien dice Universidad de Sevilla Argentina creo que hubo un problema con mi inscripción a una Universidad de Sevilla de España claro sí porque dije Argentina yo no creo que suena cuando quieras te aviso cuando estés sin tiempo unos cinco minutitos antes de te aviso vale perfecto a ver si empiezo ahí va perfecto perfecto muy bien bueno vamos a explicar un poco por qué España y Argentina yo soy diseñador diseñador de comunicación visual egresado de la Universidad Nacional de Rosario viví toda mi vida en Argentina nací y crecí allí y me mudé hace cinco años a España a Sevilla particularmente donde hice mi máster en comunicación y cultura y luego el máster en antropología en la Universidad de Sevilla y actualmente estoy haciendo mi doctorado en la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Sevilla y esta ponencia este micro ensayo que presenté para esta oportunidad titulado precariado creativo diseñadores que emprenden en un área de plataformas es parte de mi búsqueda inicial sobre los conceptos que iban a ser los andamios digamos de esta investigación entonces bueno lo que me propongo principalmente es navegar sobre las particularidades que caracterizan el contexto actual de la práctica profesional en diseño y comunicación visual y las personas y a las personas que desarrollan sus trayectorias laborales y sus propios emprendimientos también en esta disciplina para eso vamos a hacer un recorrido por un par de conceptos y luego llegar a la discusión de dos conceptos que propone arraigadas partiendo entonces por las nociones de internet neoliberalismo y globalización entendiendo que la difusión de las nuevas tecnologías se produce mediante una combinación de consentimiento y coerción entonces esto es una propuesta de Harvey y en este sentido podemos pensar que este costo por lo general lo afrontan los trabajadores quienes son el principal elemento de control por parte de los innovadores tecnológicos y este fenómeno se da a lo largo de todo el planeta digamos gracias al fenómeno de la globalización que Elon Eriksen caracteriza con varios con varios ítems digamos entre ellos la disociación sobre las distancias la aceleración en los procesos de producción también la estandarización que particularmente en el diseño puede llegar a simplificar las potencialidades del proceso creativo y reducirlo también a una serie de principios o de metodologías digamos deslocalizadas por momentos también bueno la interconexión a lo largo del globo el movimiento de personas y bienes los movimientos migratorios una mezcla de valores que también ponen en jaque las nociones de diversidad y la noción también de vulnerabilidad en términos de políticas que protejan nuestros derechos a la vez que se desarrolla digamos una economía globalizada entonces en este sentido también vamos a tomar los conceptos de clase creativa y de precariado el primero de Florida que denomina así clase creativa a todos los trabajadores de los campos como la ciencia la ingeniería la arquitectura el diseño la educación la arte la música el entretenimiento que si bien puede ser a priori algo amplio el autor propone que su principal función es la creación de nuevas ideas y sobre todo de nuevo contenido algo muy común digamos en la sociedad contemporánea entonces sería lógico pensar que en esta sociedad donde somos prosumidores se remunere por el trabajo cognitivo como productor de conocimiento el actor primordial de este desarrollo por el contrario diremos que tales profesionales de la creatividad muchas veces no se les otorga el reconocimiento que se esperaría por desempeñar esas funciones conocimientos en términos económicos pero también en términos de derechos sociales para enlazar digamos esta noción entonces podemos empezar a hablar del concepto de precariado que lo propone Standing es esta búsqueda de unir la noción de precarización laboral con proletariado y el autor propone que es un hijo de la globalización que describimos anteriormente donde las relaciones se perciben volátiles y en este sentido podemos decir que hay relaciones de producción distintiva de distribución distintiva también una fortaleza de derechos por clase relaciones distintivas con el Estado falta de identidad ocupacional falta de control sobre el tiempo alejamiento del mundo laboral baja movilidad social sobre cualificación incertidumbre y un conjunto de trampas sobre la pobreza desde este lugar entonces se comienza a esbozar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos de los profesionales de diseño y comunicación visual que en diferentes escenarios llevan a cabo tareas según Guy Jullier para las cuales muchas veces están sobre cualificados aquí entonces aparecen las plataformas como una opción para los diseñadores para desempeñar su tarea laboral entonces podemos decir que las plataformas son estas infraestructuras digitales que permiten que dos o más grupos interactúen y se proponen como intermediarias entre clientes anunciantes proveedores de servicios productores distribuidores incluso de objetos físicos casi siempre incorporan herramientas que los usuarios para que los usuarios construyan sus propios productos servicios y espacios de transacciones se constituyen también como grandes estructuras que administran una gran cantidad de datos entonces podemos decir o bueno Jullier propone que el panorama es el panorama idóneo para la uberización del trabajo en el ámbito creativo algo que va también acompañando todas estas nociones es la noción de crowdsourcing que es que particularmente en el diseño de comunicación visual esto se materializa digamos con estas plataformas llamadas también de externalización de tareas que son las que se presentan como una opción de autoempleo por parte de los diseñadores que en este sentido también podemos reconocer como emprendedores ahora bien nos preguntamos entonces ¿es esta una alternativa genuina para una opción para escapar del precariado? para regadas en la economía del marco de las redes sociales online no siempre se establecen relaciones horizontales entre todos los actores entonces es necesario distinguir las interacciones entre los individuos de las interacciones que se establecen entre las personas las empresas y otros grandes actores que también participan de estas redes si en esta línea el autor propone 10 tipos de interacciones que tienen lugar de las cuales hoy vamos a hablar de dos la primera son las contiendas por prestigio podemos decir que en las plataformas de crowdsourcing mencionadas con anterioridad es común encontrar por ejemplo un ranking de los profesionales más solicitados los mismos se organizan en base a cantidad de proyectos resueltos cantidad de clientes habituales rápidas en la respuesta a consultas la calificación de quienes han optado por sus servicios esto digamos son categorías o perfiles que certifican estándares de calidad basados en la ejecución no sé de máximas o principios de diseño desarrollo conceptual por ejemplo en la plataforma 99designs el nivel top es el máximo escalafón al que se puede aspirar todo esto forma parte del perfil público del usuario en la red y podemos decir entonces que más allá de la creación de un portfolio de trabajos también tiene lugar la construcción de un estatus por parte de los diseñadores entonces en palabras desraigadas se comparte información y otros recursos para conseguir prestigio reconocimiento o popularidad por otro lado la segunda es el rentismo y tenemos que decir que es necesario reconocer que en la relación comercial que se establece entre los diseñadores y sus clientes o prospectos interviene un nuevo sujeto que es la plataforma es decir que en la relación de intercambio tradicional entre diseñador y cliente el cliente pagaría un monto de dinero equivalente al costo de la prestación del servicio profesional de diseño pero en la relación mediada por la prestación de un ser perdón por una app de crowdsourcing esta última también se lleva a un beneficio económico entonces para raíz esto se conoce digamos como la obtención de renta y comisiones por el uso de las propias plataformas digitales entonces podemos decir que los mayores beneficiados en este sentido son las plataformas mientras que para muy pocos diseñadores esta propuesta puede ser rentable para la mayoría resulta un ingreso muy bajo cuando lo anulo muchas veces a costa de volcar toda su información y el perfil a disposición de la empresa o del sitio web bueno para ir finalizando retomando entonces el interrogante sobre si las plataformas digitales son una alternativa para escapar del precariado vemos como este último persiste cuando uno se multiplica a través de las aplicaciones y de los sitios web de creación colectiva los diseñadores se encuentran sobre cualificados para dedicar horas a la creación de porfolios actualización de perfiles generación de propuestas que muchas veces no llegan a buen puerto mientras que por su parte las empresas construyen alimentan su modelo de negocios a partir de generar información e ideas que los profesionales vuelcan en sus páginas web ya sea de forma voluntaria o involuntaria dando por resultado nuevas formas de concentración y centralización de la información y de capital bajo el concepto que Ray Gadas menciona como Google AI a modo de reflexión final cabe decir que la complejidad del mundo digital y de las relaciones que se entretejen en él requieren de un análisis profundo que permite indagar en las estructuras que lo sustentan y generan y perpetua en el mecanismo de hegemonia y poder creo que el desafío inicial para el precario de la globalización se encuentra en afrontar su estado de vulnerabilidad y construir herramientas que permitan vislumbrar estas construcciones discursivas y desde ese lugar ser conscientes de las redes de intercambio para participar en ellas cuando menos con una postura crítica así que bueno algunas de las referencias utilizadas en esta presentación se las dejo aquí y bueno muchas gracias por el espacio el tiempo y bueno eso gracias a vos Jonathan impecable el tiempo muy interesante bueno antes de hacer comentarios vamos a la última exposición que es la de Ángela que te había visto por ahí por aquí andabas Ángela muy bien los presento como corresponde la siguiente exposición está a cargo de Ángela Paola Cabezas y Joan Nicolás Pinson ellos son de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Colombia y su trabajo se titula moldéate dale forma a tus emociones fortalecimiento del desarrollo emocional en estudiantes de bachillerato a través del diseño digital y multimedia cuando quieran muchas gracias muchas gracias disculpen se ve la pantalla no todavía no todavía no un momentico ¿listo? ahí se empieza a compartir ahora sí se ve perfecto cuando quieran listo vale vale muchas gracias bueno primero que nada nos vamos a presentar mi nombre es Nicolás Pinson junto a mi compañera Ángela Paola Cabezas somos estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y el día de hoy les venimos a hablar de moldéate dale forma a tus emociones bueno para empezar saben ustedes que para el año 2021 fueron notificados 29.792 casos en Colombia de intentos suicidas no solo eso el boletín de prensa del Ministerio de Salud también nos deja la alarmante cifra de que 44.7% de niños y niñas en el país están presentando problemas de indicios de salud mental para entender un poco más esta problemática nosotros quisimos hacer pues énfasis en dos temas muy importantes el primero es el desarrollo emocional y el segundo es la inteligencia emocional por un lado el desarrollo emocional es el proceso en el que una persona adquiere las habilidades para poder comprender reconocer y gestionar sus emociones de forma saludable pero ¿qué es la inteligencia emocional? muy parecido al desarrollo emocional la inteligencia emocional es la capacidad de una persona para reconocer comprender y gestionar sus emociones pueden ser términos ligeramente similares pero su diferencia sustancial se encuentra en el siguiente en el siguiente diagrama esta fue una representación que realizamos de la interpretación de la teoría de Daniel Goleman de su teoría del desarrollo psicoemocional donde nos menciona que si el desarrollo emocional que es el proceso tiene deficiencias va a generar una deficiente capacidad que sería la inteligencia emocional aquí es donde se empiezan a generar todos estos problemas por eso la investigación se quiere centrar como tal en la inteligencia emocional debido a que es la capacidad que se puede ir aprendiendo y fortaleciendo con diferentes herramientas por estudio de caso elegimos el colegio Diego Montaña Cuellar este se encuentra ubicado en Colombia en la ciudad de Bogotá el ministerio de salud nos da unas condiciones donde se propicia esta problemática que también se presentan en la institución y pues actualmente la institución presenta muchos casos en cuanto a indicios de problemas de salud mental bueno en este punto de la investigación nosotros nos formulamos la pregunta ¿cómo es el diseño digital y multimedia se puede fortalecer el desarrollo emocional en los estudiantes de la institución? esto porque nosotros somos profesionales en el área y queremos trabajar desde este ámbito esto lo pretendemos resolver a partir de la metodología doble y amantes es la que hemos aplicado en todo el transcurso de nuestra investigación consta de cuatro fases en este momento nos encontramos en la fase número 3 de desarrollo donde estamos realizando la ideación de prototipos para que sean ejecutados dentro de la institución siguiendo la dinámica de la metodología generamos unos objetivos en el cual en el primero nos planteamos caracterizar la forma en donde como se están realizando estas prácticas de inteligencia emocional o desarrollo en la institución para poder definir cuál es el problema de diseño que nosotros podemos atacar para así poder realizar una estrategia para poder crear un prototipo para finalmente generar un producto que sea mínimo y viable con que hacemos esto con el ende de poder potenciar el material de la secretaría de educación en torno al desarrollo emocional mediante que como les mencionaba una estrategia multimedia que permita transformar estas prácticas y a su vez fortalecer la inteligencia emocional para los estudiantes del grado sexto y septo en la primera fase que tenemos la investigación entonces hablamos con ciertos expertos por un lado tendremos a Joana Mesa ella es psicóloga especializada en psicología infantil y nos comenta cómo es este proceso en estas etapas formativas porque hablamos de estudiantes de colegio ella nos comenta que nos deja con una frase muy importante es que los estudiantes tienen que aprender a transitar y gestionar sus emociones y no reprimirlas que es lo que pasa muchas veces en estas etapas por otro lado nos menciona la complejidad de las emociones cómo estos se pueden ir mezclando y cómo van desarrollándose conforme a este crecimiento de cada individuo hacia quienes nos vamos a dirigir gracias al análisis que también pudimos realizar con el docente Juan Vaquero pudimos identificar que los problemas de indicios en cuanto a problemas de salud mental se están presentando en los grados sexto y séptimo ya es de aquí donde se empiezan a presentar estos problemas entonces es por eso que nos queremos enfocar en este público también gracias a la coordinadora Darío Arreto pudimos realizar un análisis contextual con unas cifras donde queremos resaltar la cifra amarilla que sería que 20 cada 30 estudiantes que sería el 67% está presentando problemas de salud mental esto que les genera bajo desempeño académico dificultades de sus habilidades sociales lo que definimos como desarrollo socioemocional su interacción como individuo con su entorno entonces esto le genera problemas en su ámbito escolar también queremos resaltar el 16.5% que ya son los casos más graves como acción suicida intento de cutin y pues actitudes pocos años bueno en este punto de la investigación quisimos revisar cuáles eran los antecedentes que se habían realizado en entornos educativos respecto a esta temática y tenemos tres el primero es el proyecto de ley 438 del 2021 esta es una cátedra de educación emocional que se quiere implementar en Colombia por otro lado tenemos caja de herramientas estas ¿me escuchan? sí perfecto perfecto qué pena qué pena por otro lado tenemos la caja de herramientas estas son una serie de guías que se lanzó desde la Secretaría de Educación de Bogotá y por otro lado tenemos el programa de educación socioemocional paso a paso también son unas guías que se lanzaron pero estas eran dirigidas tanto a estudiantes como docentes para que se realizaran talleres en las aulas aquí se realizaría un análisis con el docente Julio Ramírez él es docente de lengua castellana en la institución donde se empezaron a analizar cuáles eran como los posibles problemas que se generan al momento de dictar esta cátedra como les mencionamos pues no hay un proyecto de ley que se haya firmado entonces el docente no tiene una cátedra como tal para dictar entonces aquí empieza a tener unos problemas para dictar este tipo de temas por otro lado tenemos las cartillas que son los referentes más fuertes que tenemos tienen una base teórica muy grande muy importante muy nutrida la verdad son muy interesantes pero el docente nos comenta que enfrentan una dificultad en cuanto él las dicta el estudiante pareciendo a interesarle el tema ampliamente entonces esto le empieza a generar dificultades en este tema del aprendizaje y pues como se le está comunicando el mensaje no sé por qué se dejó de compartir qué pena parece que se desconectó se habrá quedado sin internet dale si quieres ahí está entrando ahí está ingresando ahí está de nuevo qué pena con ustedes ahí está de nuevo Ángela tranquila tranquila ahí se vuelve a ver tranquilo tienen todavía tienen dos minutitos tienen dos minutitos tres vale listo si quieres podemos pensar en el diapositivo ahí se ve perfecto vale aquí podemos como identificar fue por medios análisis que realizamos con los docentes que identificamos una oportunidad del diseño y donde la identificamos en el fortalecimiento del material que ya existe que serían las cartillas de la Secretaría de Educación por medio de una estrategia apoyada herramientas multimediales aquí les vamos con la siguiente por ahí no lo pongas en pantalla completa y te pasa más fácil no pasa nada pero a mí me salgo porque es que no qué pena con ustedes de verdad listo bueno en este punto nosotros hacemos un énfasis como en el estado del arte nosotros tenemos dos referentes muy importantes para nosotros por un lado tenemos Intensamente es una película que pues fue un boom este año y por otro lado tenemos El monstruo de colores ambos son proyectos que se realizaron en torno al tema de las emociones y tuvo un gran impacto en el usuario tanto público infantil como público adulto estos referentes nos parecen muy importantes para poder realizar todo nuestro proyecto es aquí donde pues nos empezamos a preguntar cómo una narrativa multimedia pudo generar todo este tipo de sensaciones en el público en el que se estaba enfocando cómo se pudo comunicar asertivamente este mensaje entonces empezamos a ver que hay diferentes estrategias que se pueden aplicar de ahí empezamos a realizar varios laboratorios uno de estos fue el botiquín del enojo esta fue una propuesta multimedia que realizamos junto a la biblioteca del parque ubicada en la ciudad de Bogotá al lado del parque nacional en donde pudimos realizar una dinámica potenciando un libro pop art con realidad aumentada aquí pudimos identificar que se pueden potenciar estas dinámicas estos materiales para generar un producto muchísimo más asertivo muchísimo más intuitivo para el público sobre todo cuando hablamos con niños entonces acá hablamos de cómo transitar esta emoción del enojo y también hacíamos que interactuar tanto el acompañante como el niño para que supieran cómo transitar esta emoción y qué se puede hacer en estas situaciones bueno aquí nosotros queremos hacer un énfasis en por qué este tipo de narrativas pueden tener un mayor impacto en los usuarios y tenemos dos teorías muy importantes por un lado tenemos la teoría del procesamiento dual de la cognición esta es propuesta por Alan Pabio y él sugiere o propone que las personas pues tienden a procesar o retener la información de una forma más efectiva cuando se les manifiesta de diferentes formas ya sea verbal textual sonora y por otro lado tenemos la teoría del aprendizaje experiencial esta es propuesta por David Cole y él hace énfasis en el papel central de la experiencia en el proceso de aprendizaje estas dos teorías fundamentan la importancia como de la interactividad en el proceso de aprendizaje para que los estudiantes tengan mayor motivación al momento de estudiar y puedan mejorar su educación o su aprendizaje ahora bien nosotros pues como ya les comentábamos nos encontramos en la fase 3 de la metodología en este punto nosotros nos encontramos ideando qué es lo que vamos a realizar ya sea un producto o servicio para ejecutarlo en la institución lo que queremos llegar a hacer es dejarles algo que sea utilizado por lo menos por los próximos 3 o 4 años y ahí es lo transformando nosotros en el momento perdón están en tiempo tienen un minutito para redondear ah vale actualmente nosotros pues pensamos en un taller audiovisual o un aplicativo interactivo o un taller con experiencia análoga digital estas son como que las propuestas que nosotros tenemos para realizarlas en la institución y poder darle continuidad a nuestro proyecto y les dejamos con una última frase de José María Toro que dice ¿de qué sirve que un niño sepa colocar Neptuno en el universo si no sabe dónde poner su tristeza surraje muchas gracias por su tiempo muchas gracias no muchas gracias a ustedes muy interesante la verdad ahora ahora voy a hacer nos quedan poquitos minutos si estirando el tiempo si entre ustedes se quieren pasar correos porque dieron afinidad a las temáticas y además aprovechen el chat digo para ir quedando en contacto retomo lo que planteaba Sandra cuando expuso yo les quiero hacer un comentario general los temas me parecieron súper interesantes variopintos digamos hubo temas variados puntos de coincidencia también sobre todo los aspectos teóricos y metodológicos que apareció el tema de la semiótica el análisis del discurso digo entre otras cuestiones les hago pero a vuelo de pájaro un mínimo comentario a cada uno de los trabajos porque me parecieron súper interesantes y fundamentalmente rescatando aquello que a mí me dejó digamos como como concepto que digamos que me llevo de esa por supuesto la ponencia es mucho más extensa pero que rescato en el caso de César Ramiro Iván que fue la primera exposición sobre el tema de este el atractivo visual de los productos en relación con las emociones me pareció muy interesante el cruce que planteó César en relación al tema del impacto de las emociones en relación con la sustentabilidad algo que desde el punto de vista del marketing se asocia mucho más con el engagement la venta el consumismo justamente si se quiere retomando una expresión que utilizaste me pareció súper interesante con esta cuestión de apego la longevidad del producto yo no soy del campo pero me pareció muy atractivo digamos y muy bien fundamentado el vínculo entre esos términos además de que se nota que tienen experiencia trabajando con estas cuestiones desde luego luego estuvo María Belén con el tema de la institucionalización del diseño industrial digo la importancia de poder historizar nuestro campo disciplinario para poder entender su historia y también su presente ¿no? o sea tanto desde el punto de vista de las fortalezas que puede tener el campo como de aquellas debilidades o deudas ¿no? cuestiones pendientes y que vienen de rastre que tienen que ver con la historia de esa disciplina y su institucionalización y decirte yo que soy de la carrera de comunicación digamos las cuestiones que surgen cuando uno historiza me pareció súper interesante eso que marcaste yo por lo menos no lo sabía porque no soy de tu campo no de las distintas etapas de lo artístico lo arquitectónico llegar al diseño digo ¿no? cómo se va dando ese proceso de institucionalización así que rescato esto comprender la historia para poder justamente también conocer la historia para comprender el presente desde el punto de vista disciplinar pero también desde las intumbencias laborales como podríamos decir rispideces que se dan entre perfiles laborales muchas veces también igual que tienen que ver con historia Leandro con subsolar súper interesante te lo digo así vos ahora estás haciendo la maestría ¿no es cierto? te entendí eso que estabas haciendo la maestría vas a analizar los folletos vas a analizar los folletos digamos del museo para el doctorado yo te encargo te dejo encargado que me trabajes las representaciones en las escuelas así completamos todo el tema claro acá nos quedamos con una parte pero súper interesante el tema de la propuesta que se hace desde un museo y después lo que efectivamente se recuperan las escuelas y el tema de los imaginarios claro es recepcionado en las escuelas y el tema de los imaginarios cómo operan los imaginarios ahí acá un doblete con Evi que habló del tema de las resistencias en los feminismos y la educación popular y el último trabajo de Ángela y Joan y de Nicolás perdón bueno sí Nicolás que así te llamas me parece interesante digamos pensar el rol de la educación digamos desde el punto de vista del impacto en los públicos en la sociedad desde el punto de vista de Evi pensándolo desde el punto de vista de la educación popular el tema del impacto en la sociedad concretamente en las mujeres digamos con todo lo que eso implica la intervención desde la academia para solucionar los problemas sociales y en el caso de Ángela y Joan un tema que es urgente me parece interesantísimo todo lo que plantearon ¿por qué? porque el tema de la salud mental en adolescentes el suicidio adolescente evidentemente es una problemática que no solo tenemos acá en Argentina yo trabajé muchos años en escuelas secundarias hasta hace muy poquito tiempo y es algo que ya hace años que nos viene preocupando y veo que es una problemática que se extiende más allá de las fronteras y me parece muy interesante el tema del fortalecimiento emocional y de inteligencia emocional que es algo que se suele dejar de lado muchas veces para privilegiar otro tipo de inteligencia que no es que esté mal pero esta también habría que priorizarla así que muy interesante y muy sólida la propuesta Sandra me encantó la perspectiva fenomenológica centrada en el suscrito y en lo emocional y yo pensaba cuando te escuchaba desde el punto de vista de la epistemología este equilibrio que hay que hacer entre vamos a llamarlo así estas posturas subjetivistas y objetivistas ¿no? o sea cómo lidiar entre un polo y el otro me pareció súper interesante yo la verdad que la arquitectura no sé pero he leído algunas cuestiones de filosofía fenomenológica y más vinculadas a la percepción pero me parece súper interesante esta cuestión de lo emocional y de centrarnos en el sujeto digamos que no hay que perderlo de vista María Paula quiero ser parte al grupo al equipo y Miguel y Alicia la atención que plantearon entre lo estético y lo productivo ustedes lo centraron bueno en la escenografía teatral y demás pero digo creo que va más allá ¿no? de solamente la escenografía teatral y sí digamos el modelo teórico aplicable me pareció sumamente interesante porque están planteando soluciones no se quedan solamente en el diagnóstico de esa atención o sea están planteando soluciones o sea me parece que ahí está la riqueza de la propuesta sí sí ese es el objetivo ese es el objetivo exacto el diagnóstico está perfecto obvio se necesita un diagnóstico pero ustedes además tienen el modelo teórico aplicable para resolver esa tensión digamos sí por supuesto interesantísimo me encantó yo no soy de teatro pero pensaba en el campo de la comunicación también están estas cuestiones de la estética lo productivo de trabajo creativo y acá ya me meto con Jonathan que habló de la precarización laboral y todo el tema del trabajo creativo y la poca valoración que hay del trabajo creativo respecto de otro tipo de trabajo muchas veces y cuando vos ibas hablando el tema de las plataformas las tecnologías yo digo esto ya tiene me acordaba me retrotrajo al budismo en el siglo XIX cuando los obreros despeían las máquinas porque les acaba el trabajo digo esta problemática ya viene de arrastre y evidentemente hoy sigue vigente bueno con otras características con otras formas y demás estamos en tiempo me van a bloquear el coordinador Nahuel me vas a bloquear el micrófono para que no hable más porque tienen que seguir con las sesiones fue un placer haber compartido esta comisión con ustedes me encantaron sus trabajos y bueno ahí quedaron los mails y bueno felicitaciones porque la verdad que es una mesa hermosa me encantó y muy digamos como les digo valió pintas y me llevo como muchas ideas conceptos así que un placer les agradezco un placer María Paula excelente lo tuyo gracias gracias